¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al mundo de Isa. Yo soy Isa y me habéis mandado muchos mensajes de niños y niñas que me pedís que haga un tutorial para hacer un regalo para vuestros papás. Si os acordáis, la semana pasada os estuve preguntando por Facebook qué día del año se celebra en vuestro país el Día del Padre. En España el Día del Padre es el día 19 de marzo, no en todos los países es el mismo día, en la gran mayoría se celebra en junio, en otros países se celebra en septiembre y en otros países se celebra en diciembre. El caso es que en España es el día 19 de marzo y como ya está aquí a la vuelta de la esquina he querido hacer un regalo muy original y facilito para que todos los niños, niñas lo podáis hacer a vuestro papá. Lo podéis hacer con la ayuda de mamá, lo podéis hacer entre todos los hermanos para que sea un regalo familiar y la verdad es que es muy práctico, muy original y se puede personalizar. El tutorial que he hecho es para hacer un calendario, como veis el mío está inspirado en las herramientas porque a mi papá le encanta hacer manualidades, hace muchos muebles de cartón, hace cosas con la madera... Entonces siempre está rodeado de herramientas porque es lo que más le gusta, pero este regalo se lo puedes hacer a una amiga, a tu mamá, a cualquier persona porque simplemente lo tienes que personalizar. Le pones su nombre, le cambias los colores, lo decoras con las cosas que a esa persona le gustan y listo. Y para saber cómo se hace este bonito regalo no te pierdas el paso a paso. En el tutorial de hoy te traigo un calendario que está hecho con goma eva y con cartón. Este tipo de calendarios los llaman calendarios eternos porque tú vas eligiendo el día que es, el mes que es y como ves no lleva escrito en ninguna parte el año, así lo puedes utilizar durante toda la vida. En mi caso se lo voy a regalar a mi papá el día del padre, así que lo he personalizado con las cosas que a él le gustan. Para empezar necesitamos un pedazo de cartón de 50 por 40 y lo que tenemos que hacer es marcar el lugar donde irán los colgadores de los días y de los meses. Me tengo que asegurar de que queden más o menos a la misma altura para que luego no se vea todo torcido. Vamos a hacer unos circulitos de aproximadamente un centímetro de diámetro. Yo como no tengo compás he cogido este pedacito de cartón que me sirve. Y ahora los tenemos que recortar. Como veis ahí tienes apuntadas todas las medidas para que no te pierdas. Los colgadores los voy a hacer enrollando trocitos de papel de periódico o papel de publicidad, hasta que tengas un grosor de más o menos un centímetro y cuando sea así hay que forrarlos con algún tipo de cinta adhesiva para que no se separen. Le hacemos marcas a 6,5 centímetros y lo cortamos. Tienes que tener cuatro iguales. En un pedazo de goma eva de la misma medida que el cartón vamos a marcar los cuatro circulitos. Y los vamos a recortar. Ahora necesitamos otro pedazo de cartón de la misma medida que el primero y lo pegamos entre sí con cualquier pegamento que pegue cartón. Para dar un mejor acabado a los cantos los voy a forrar con cinta de papel adhesivo. Y ahora que lo tengo lo voy a pintar con pintura acrílica de color negro. Y cuando seque la pintura le pegamos encima la goma eva. Vamos a poner en cada agujerito un tubo de papel de los que habíamos hecho antes. También los tubitos los tienes que forrar con goma eva. Vamos a cortar en cartón las piezas necesarias para hacer los días y los meses. Y los agujeritos tienen que ser de 2 centímetros de diámetro y tienes que hacer que te coincidan con los colgadores. Al igual que hicimos con la pieza grande he forrado todos los cantos con papel adhesivo y lo voy a pintar con pintura acrílica de color negro. Ahora vamos a marcar todas las piezas en goma eva. Y yo he elegido un color marrón clarito. Una vez que tienes ya cortada la goma eva a la medida de cada pieza vamos a hacerle la decoración de los meses y de los días. Me gusta hacerle un sombreado con marcadores del mismo color que la goma eva porque creo que queda bastante más bonito. Ahora que lo tengo terminado lo pego al cartón con pegamento instantáneo. Y le ponemos un día por delante y otro por detrás. ¿Necesitas estas plantillas? Tienes el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Y las voy a calcar con papel vegetal. Para pasar el dibujo a la goma eva volteamos el papel vegetal y le pasamos algo redondito para que se quede calcado. Tienes que recortar cada pieza en su color correspondiente. Fíjate que bonito que da cuando le haces un sombreado con marcadores del mismo color que la goma eva. Para pegarlo voy a utilizar pegamento instantáneo y también me gusta hacerle un poquito de reflejos con pintura acrílica de color blanco. Para darle un toque divertido le voy a colocar unos ojos y también le voy a hacer un punteado todo alrededor con un rotulador permanente. A continuación voy a forrar un bolígrafo con goma eva para darle aspecto del típico lapicero de color amarillo de toda la vida. Dejando la punta al descubierto lo he forrado con goma eva de color beige y ahora lo forro con goma eva de color amarillo que previamente le he redondeado las puntas. Y también le voy a dibujar las aristas con un rotulador permanente. Pégalo dejando a la vista un trocito del color beige y ahora para hacerle la goma de borrar necesitamos otro pedacito de color rosa. Con unas tiras de color gris le vamos a hacer la parte metálica del lápiz. Hazle algunos detalles con un marcador. Ahora vamos a decorar unas piezas de madera para que se puedan colgar cositas en el calendario. Yo las voy a decorar con forma de lápiz pero tú puedes hacerle la decoración que más te guste. Ahora con pegamento instantáneo vamos acomodando toda la decoración. También le voy a poner un bloc de notas y para que el bolígrafo que hemos forrado se pueda quitar y poner lo vamos a pegar con velcro. Y listo, así queda nuestro calendario eterno personalizado. Seguro que a la persona que se lo regales le hará muchísima, muchísima ilusión. Pues es aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho. Antes de irme quería mandar unos saluditos. A Roberto Sebastián le quería dar las gracias porque me hizo un dibujo precioso que me lo mandó por Facebook. Muchas gracias. Y quiero mandar una felicitación muy especial para Bani Miranda que fue su cumpleaños el día 7 de marzo. Así que Bani, muchas felicidades. A todos vosotros un saludo muy, 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 muy cariñoso y muchas gracias por ver mis vídeos. Ya sabes que si tú haces alguna de mis manualidades o de mis recetas o de mis maquillajes, me encanta que me mandes tus fotos a cualquiera de mis redes sociales. Puedes mandármela a Facebook, a Twitter o a Instagram. Agradecería mucho que si te ha gustado este vídeo le dieras tu like. ¿Y sabes lo que a mí haría muy, 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 muy feliz? Que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Y cada país es un día que parada a un día se celebra de otra moneda. No, 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 no. Gracias por ver el video.